¿Qué es el trabajo de Tango Feroz? Siempre está bueno No dejen de venir a ver Tango Feroz porque esto es rom, fuera de juego Mucha ansiedad, muchas ganas de estrenar una vez, esto estuvo bueno igual porque era como sensación de mostrarla por primera vez, así que divertido Tienen que venir a ver esta obra porque la rompo, porque Tango Feroz es como un tango feroz Me estás matando, Tango Feroz en otras palabras Amor Amor, rock No, pará, no digamos eso Amor, rock Nostalgia Amor, rock y nostalgia Es que el amor es más fuerte Son un poco más, ¿no? Son cinco Amor más fuerte Nostalgia, ideales y canciones No se confundan No se confundan Amor, traición y rock Estáis Un poco más fuerte Rápido Gracias por ver el video